Porque en esa época trabajamos con alumnos de 4 años, después se suspendió eso y entraban de 5, ¿te acordás? Fue muy hermoso, toda esa parte de mi vida, más todo lo que siguió fue lindo, porque fue una experiencia de vida. Yo siempre he sido cariñosa con las criaturas, y bueno, llegar acá significaba tener muchos, muchos chicos de uno, porque eran horas, todos los días eran horas, y queríamos a los chicos. El problema es que cuando nosotros empezamos, nosotros empezamos en el año 51, todavía no estaba la costumbre como ahora, de llevar a los chicos, apenas si había este jardín que empezaba, ¿no es cierto? Así que las madres por ahí eran como, dudaban, el chiquito lloraba, y le decíamos, no, váyase señora, que se le va a pasar. Y así despacito, María Luisa era muy calma, éramos cuatro. Hay tantas cosas para contar y para decir. Bueno, yo estaba como maestra en la localidad de Laborde, y cuatro años viajando a dedo. Y me llegó el traslado en el año 76, cuando Chicha se jubiló. Yo la reemplacé a ella, y en esta misma sala. Y a los 22 días llegó el traslado de Ani Gardeble, que reemplazó a Luisita. Y bueno, fue hermoso. La calidez humana con que en este jardín se trabajó. Yo puedo decir que fui alumna de este jardín. Y como decía Chicha y Luisita, preparaban el pericón. Yo bailé el pericón. Y siempre, y decían al comienzo del baile, las mozas y los mozos formen pareja, que ahora para todos el pericón empieza. Y así empezábamos, ¿no? Muy lindo. Después pasaron los años y tuve la suerte de ser maestra. Me trasladaron como maestra. Y encontré acá a Isolina, que había sido auxiliar cuando yo hice el jardín. Realmente hermoso. A los dos años ya se retiró. Pero a los auxiliares les faltaba nada más que el título en papel, porque eran maestras reales. Con la dulzura, con el amor con que trataban a los chicos. Exalumnos de la primera promoción también comentaron sus experiencias. Yo soy de la promoción primera, exactamente igual que mi compañero. Es decir, de 1939. Es 1939. Sí, es decir, cuando comenzó el jardín de infantes. Parece que yo tenía muchas ganas de ir a la escuela, porque yo veía a mis hermanos que iban a la escuela, habían ido a la escuela, y yo quería saber qué era eso. Y yo me acuerdo que mis padres averiguaron para poder mandarme a la escuela, y la inicié allí donde era antes la escuela normal, que ahora es Tribunales. Me acuerdo que entré de la mano de mi hermana, con mucha, ella estaba haciendo, o había hecho el quinto y sexto grado acá, pero con mucha emoción, porque no sabía qué es lo que era eso de la escuela. ¿Qué es lo que me habrá atraído? No sé. Pero realmente me atraía muchísimo. Me acuerdo hasta cuando subía los escalones de allí, de la mano de mi hermana. Y después pasamos acá, a este edificio, no sé cuándo ni por qué, debe ser porque se estaba haciendo el edificio, y pasamos a este edificio. Y recuerdo cosas de ese jardín muy lindas, jamás quería faltar nada, a pesar de que la disciplina era disciplina, no era broma, lo que nos decían o lo que teníamos que hacer lo hacíamos, veníamos uniformados, veníamos con la comida para la media mañana, y bueno, el fin de este jardín era yo creo que enseñarnos. Enseñarnos no a través de los libros ni de la enseñanza tradicional, porque no sabíamos ni leer ni escribir, enseñarnos a través del juego, de la comunicación con el otro, de las costumbres, que yo creo que es la finalidad de los jardines de infantes. Pero muy precursores en Belleville, muy precursores. Pensar que a mí se me sorprendían las compañeras de la universidad, cuando yo decía, cuando yo fui al jardín, fuiste al jardín en Córdoba, se sorprendían, el año 1953, 1955, se sorprendían que yo había tenido, ellas no habían tenido jardín de infantes, o sea que han sido creados en algunas poblaciones privilegiadas por algunos gobernantes de la provincia, de la nación o de la ciudad, donde realmente este jardín de infantes fue precursor de los jardines de infantes. En ese edificio que estaba ubicado donde hoy están los tribunales, hicimos la primera parte en el año 1939, esperando, para decirlo de alguna forma, que se terminara este edificio en el que estamos en este momento. Las aulas de aquella época eran las mismas de ahora. En la primera estaba de maestra la señorita Manuelita Polo de Arichabalo. Y en esta aula en que estamos conversando ahora estaban las señoritas González. Las mesas y las sillas que estamos viendo no son las de aquella época. Eran mesitas redondas, bajas por cierto, con sillas totalmente de madera, y las había rosas y celestes, porque venían varones y nenas. Nos juntábamos por cierto y compartíamos el patio con la escuela terminal, en donde venían alumnos de quinto y sexto, pero hacían coincidir los horarios de manera tal que la recreación de los chicos de jardín de infantes no coincidiera con los recreos de los chicos mayores. Por cierto que hay muchísimos recuerdos, y son más los que se han borrado que los que están presentes, pero ha sido una iniciación muy interesante.